y ahí anda pues acechando tanto a Gaudencio Aguirre como a Enrique Herrera. Y bueno, lo que pasó en el juego de pelota, el picheo predominó, extraordinario. Irá Micharly con Sean Anderson tirando un juegazo, Yudesky Maya no desmerece y por ahí vamos a ver en un ratito más lo que fue el batazo que marca la diferencia a favor de la tropa tabasqueña. Pero lo que vemos ahora son este tirazo de Logan Brown, la defensa y el picheo de ambos equipos. Buena jugada de Dawe Lu, aquí precisamente tirando al inicial, seguía el güero Sean Anderson retirando a los silibusteros. Aquí está la ofensiva de los Olmecas, también como dices, duelo monticular, entre valla, aquí está Peguero que conecta este imparable, o esta línea directamente al segunda base. Y aquí seguía retirando Sean Anderson, la ofensiva de los piratas, callada este cañonazo de peña allá, muy cerca de la franja de advertencia para el out. Aquí está Edwin García, sacando elevado por la segunda. Aquí vemos a Anderson chocolateando. Fueron cuatro ponches en total la labor de Anderson en este juego. Es correcto, es correcto lo de Anderson y de Bonifacio, que se va a premiar a Bonifacio como el más valioso del día de hoy, pero lo de Anderson también es de destacar. Un pitcher que viene en su primera temporada en Liga Mexicana y tira siete entradas sensacionales. La verdad llegó a retirar a 15 en fila. Sean Anderson se vio realmente dominante en la loma, y eso creo que también incide notablemente, Irá, mis amigos, en el resultado de esta noche. Por lo menos levantando la mano, Anderson, corriéndose adelante el patrullero derecho se quedaba con esa pelota. Aquí había una revisión. El batazo era decretado en zona foul. Seguía el güero, el de la melena larga, retirando la ofensiva del equipo de los piratas. Aquí está este contacto hacia el jardín central de Jason Atondo. Y seguía callada la ofensiva también, Felipe Bustera, este batazo de García, pero ahí con rodilla al suelo del correo camino. Si vea usted a Anderson, el número 74. Y Diosco, este cañonazo por todo el izquierdo, prácticamente le daba la victoria al México. Hablábamos de un hombre que en una temporada en Liga pegó 17 honrores para los reales de Kansas City. Y se esperan cañonazos de Bonifacio. Esa es la verdad. Esa parte medular de Bonifacio, de Lugo, de Almonte, es importante que traiga carreras, que logre destrabar este tipo de juegos. Y dan juegos cerrados, apretados, que venga el batazo grande como lo hace hoy Jorge Bonifacio. Y aquí está el trabajo. Gracias.